Cada año ponemos metas en nuestras vidas y mucho empeño en lograrlas, pero si le añades visualizarlas será mucho mejor. Bienvenidos a Con Visión se logra la superación. Desde Chicago, queda con ustedes, Gerardo Salinas. Buenas tardes, ingeniero aquí bien presente, ya está listo para darle con todo el día de hoy. Hoy jueves 21 de junio, oficialmente hoy comenzó la primavera. No, ¿qué es la primavera? El verano. ¿El verano? ¿Estás seguro? Ando trazado. ¿Estás seguro que es el verano? Terminó la primavera y comenzó el verano. ¿Estás seguro que es el verano? Será el otoño. Seguro que hoy a las 5 de la mañana, 5 o 7 de la mañana, comenzó el verano. Ya oficialmente estamos en verano, aunque estos días el clima, el calor ha sido de verano, pero en el calendario decía que todavía era primavera. Con razón me levanté temprano hoy. Hoy sí, y según hoy es el día más largo, el día con más luz, porque comienza el... Ah, con razón, ya ando cansado. Sí. O sea, el ingeniero ya se siente como que ya son las 9 de la noche. Algo así. Ya anda rondando el café y la cama. Ándale. Saludos para toda nuestra gente aquí de Chicago, de los suburbios, de cualquier parte de Estados Unidos, desde Idaho hasta California, Texas, hasta Nueva York. Cualquier punto de Estados Unidos donde nos escuchen, México, Latinoamérica, hasta Europa, hasta Rusia, los que andan por allá en el Mundial, echando relajo porque México le ganó a Alemania. Y ya están listos para aventarse el sábado que viene el partido contra Corea. El ingeniero quedó ronco, apostó los zapatos, apostó la camisa porque él pensaba que iba a perder México. Y digo que iba a ganar Alemania, ¿sí? Y al final ganó México y el ingeniero perdió. Fue lo mismo, me quemaste de todos modos. No, pero yo no sigo el fútbol. No. No, yo no, este, yo le considero, bueno, si no tienes otra cosa que hacer, está bien, pero si tienes cosas que hacer, la verdad que, este, el fútbol, no, ya eso es para lo último, eso ya, sí, sí, sí. Y hay gente que si su equipo, su selección, su equipo, su club pierde, se deprimen, se van a la cama, se enfurecen, se molestan. Y se van a tomar. Se van a tomar. No, una excusa más para tomar. Y sí. Entonces, vamos a preguntarle a nuestro invitado que tenemos en la línea, vamos a preguntarle si a él le gusta el fútbol. Tenemos a Jorge Mújica en la línea telefónica para hablar sobre algunos temas migratorios. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Y buenas tardes al ingeniero, bienvenidos al invierno, ¿cuál verán, hombre? Y sí. Buenas tardes, buenas tardes, Jorge. Y de partidos a partidos, pues yo creo que el partido más emocionante ahorita para los mexicanos debía ser el del PRIAN contra Morena, ¿no? Ese es el partido. Perdón, si me permiten ustedes dos, es la partida de madre que nos quieren dar. Eso. Con todo el respeto que la gente que está escuchando se merece, de luego, ¿verdad? Pero así se siente. Así es. Ese juego se pone muy interesante cada día, ¿no? Más caliente el juego de la política en México entre el PRI, el PRIAN y el Morena. Y pues muchos en México, ¿no? Sí. En México, ¿no? En los estadios, no, por ahí en Rusia, en el México-Alemania, el grito de las cuatro letras. El insulto. Ah, Jorge, no la preguntes, él no se la sabe. Mejor, mejor explícale de qué se trata eso. Por eso se te quedó callado. ¿Tú qué opinas, Jorge? ¿Crees que es ofensivo ese grito por allá o es parte del show? Yo creo que es parte del showman, ¿no? Sí. Las aficiones son así, cada quien tiene sus pasiones y pues cada quien tiene sus maneras de expresar sus pasiones, ¿no? Tus bajas pasiones. Y para qué nos metemos en eso, porque pues muchas son malas costumbres, otras no lo son. Fíjate, mi papá nunca jamás en la vida lo escuché decir una de esas palabras que se consideran groserías y pues yo salí bien pelado, pero nomás en privado, no en público. Eso está bonito, eso está bonito, está muy bonito. ¿Tú eres fanático, Jorge? ¿Te consideras fanático, fan del fútbol? ¿De esos que si su equipo gana se emborracha, apuesta o si pierde se va a deprimir a la barra? No, mano, yo soy beisbolero. Yo no, el fútbol, este, cuando estaba chiquito, mi papá me llevaba a los juegos, pero pues no tenía yo partido y ya luego más grande, pues me volví Puma, porque obviamente iba uno a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la prepa, y pues ahí me volví Puma y sigo siendo Puma, pero no tengo ni la menor idea de cuándo juegan, de quién juega, de cómo se llaman, de que, que si es el chicharito, que el alcalde de Cuernavaca va a ser gobernador, o que si es Sague, o quién es Sague, o que... Oh, bueno, sí, Sague, Pelé, todos esos eran de mis épocas, man. Porja. Que si Argentina ya está a punto de quedar eliminada del Mundial, porque hoy perdió 3 a 0, y que si quién es mejor, si Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, que Messi no hace nada con Argentina. Hay gente, le comentaba al ingeniero fuera de micrófono, Jorge, de que mucha gente en tema de política, de religión y hablando de fútbol, muchas personas se toman muy en serio o muy a la defensiva estos temas y no escuchan o no les gusta escuchar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, dialogar, debatir, y muchas veces se apasionan tanto o se obsesionan o no sé qué rayos que se ponen a agredir, a ofender, a insultar por no compartir el mismo punto de vista sobre el partido de fútbol o el equipo que le van, o en este caso en las elecciones, ¿no? El partido político, del PRI, del PAN, de Morena, igual en la religión, pero lo vemos mucho, ¿no? En México, entre los partidos ahorita en la política, hay que muchas agresiones de repente por ahí en las redes sociales porque le van a un partido político a otro, igual en el fútbol. Así es, dígate, yo creo que por desgracia hay mucha falta de conocimiento, ¿no? Cuando hay conocimiento, pues lo que haces es debatir, es argumentar, pero cuando no tienes el conocimiento, nomás tienes la pura pasión, pues recurres al insulto. Entonces es muy fácil recordarle la jefa a Donald Trump, pero es más difícil argumentar con un partidario de Donald Trump por qué sus políticas están mal o en dónde es que sus políticas están mal, por desgracia, pues no tenemos buenos mecanismos de educación popular, pública, amplia, ¿no? Y entonces, pues lo fácil es insultar. Y crees que ya insultando ya derrotaste al contrario, ¿no? Y no es así. Insultando, pues realmente no llegas a ningún lado. Si no tienes la capacidad de convencer al otro con buenos argumentos, pues nomás va a ser un intercambio de insultos y no vas a llegar a ningún lado. Hay que aprender. Exactamente. Por eso le doy, queremos hablar contigo, queremos que nos ayudes a analizar un poquito, a entender, a explicarle a nuestra gente. Sabemos, hemos escuchado estos últimos días, semanas, meses, la situación que pasa, la separación de familias al cruzar la frontera entre México hacia Estados Unidos, niños de familias de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, al igual que algunas familias mexicanas cruzando la frontera hacia Estados Unidos de forma ilegal y muchos papás siendo detenidos, muchos niños puestos en albergues, siendo separados, por ahí hay algunos videos, audios en estos últimos días donde se escuchan a niños llorar, algo muy triste, muy lamentable, que ha levantado mucho el coraje, las protestas, la molestia de, pues diría que del mundo, ¿no? En muchos países se han expresado, han condenado estas separaciones por los niños que están sufriendo mucho y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene pues firme, agresivo, racista, con sus políticas migratorias y ayer tengo entendido, Jorge, que Donald Trump dio otra orden ejecutiva y la invitación para que nos ayudes a entender en qué consiste, de qué se trata esta nueva orden ejecutiva de Donald Trump que el día de ayer anunció, en qué consiste, ayuda, beneficia, le creemos, no le creemos, ¿cuál es tu visión? Mira, pues para empezar hay que señalar que esta es una crisis que el mismo Donald Trump creó porque los presidentes tienen cierta discreción para ejercer las leyes, seguir las leyes al pie de la letra, muchas veces una equivocación, porque muchas leyes, la absoluta mayoría de las leyes, están fuera de contexto, están fuera de tiempo, es decir, los procesos son de que las leyes responden a una realidad determinada, pero a veces la realidad se mueve tan rápido que para cuando haces la ley y vas por todo el proceso del Congreso, de que se apruebe y demás, ya la ley quedó rebasada por la realidad, ya se movió más rápido la realidad. Entonces, la ley de inmigración es de esas típicas, ¿no? Este, ahí está el problema y entonces hay que hacer una ley, pero se tardan tanto en hacerla que cuando la hacen ya no sirve para nada. Trump tiene discreción entonces de ejercer la ley al pie de la letra o no. La ley lo que dice desde 1994, más bien, ni siquiera la ley, es una decisión de la Suprema Corte, es que los niños no pueden estar en detención indefinida, que tiene que haber un plazo para sacar a los niños de la detención. Eso es lo que dice la resolución de 1994 de la Suprema Corte, es un caso de llamado Flores. Entonces, lo que hizo Obama, por ejemplo, es decir, ok, pues entonces cumplimos con esa decisión de la Suprema Corte, detenemos a los niños nada más por tres semanas y después se los pasamos al Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Y entonces Obama estuvo haciendo eso. Ya ahí hay un problema porque pusieron 12 mil niños en diversos lugares, en shelters, refugios, con asociaciones no lucrativas y demás, y luego le perdieron la pista como a 5 mil de ellos y dos años después los fueron a encontrar en campos de agricultura, por ejemplo, donde los estaban explotando miserablemente, los tenían casi como esclavos y demás. Pero bueno, Trump decidió interpretar la ley y decir, los encarcelamos a todos y los separamos de sus familias desde el día uno, en vez de desde el día 22. No hay mucho cambio. Obviamente, pues creó una crisis porque todo el mundo, pues le recordó la jefa, se creó su propia crisis y entonces ayer trató de resolver la crisis que creó con esta orden ejecutiva. Pero no resuelve nada. Es decir, en vez de encerrar a los, de quitarle los niños a los padres, ahora vamos a encerrarlos a todos juntos, ¿sí? Este, para que nadie lo haría de protestar. Entonces, pues de estar, este, los niños en una jaula sin sus padres, a estar los niños en una jaula con sus padres, pues no hay un gran cambio realmente. Exacto. Es una, una maniobra de Donald Trump para negociar, según él, este, con el Partido Demócrata para que haya reformas a la ley de inmigración. Y lo que pasa es que la ley de inmigración, las propuestas de ley de inmigración que hay en el Congreso son las dos republicanas y los demócratas no quieren aprobarlas. Aunque los republicanos tengan la absoluta mayoría en la Cámara de Representantes y las puedan aprobar, al llegar al Senado, ahí ya no tienen la mayoría absoluta y no las podrían aprobar. Entonces Trump trató de negociar, pues, con los niños como rehenes y no le salió. La opinión pública se levantó en su contra y ayer trató de resolver su propia crisis, se le fue su, 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 pues, su punto de negociación que tenía. Y eso es todo. No, la, la orden ejecutiva de ayer no resuelve nada, ¿no? Exacto. Los que siguen cruzando la frontera, pues, serán considerados, ¿no? Como criminales o él sigue criminalizándolos. Y en este caso, como tú mencionas, ¿no? Es la misma interpretación que yo le doy o es la realidad de que ahora nada más la diferencia es como tú mencionas. Antes, pues, los niños eran puestos en una jaula, digamos, los papás en otra, ahora los van a poner a los dos juntos, ¿no? A los niños y a los papás en el mismo, en la misma, este, prisión, en el mismo lugar de, de, o en el mismo centro de detención, es la única diferencia para, para, este, calmar un poco las críticas negativas en su contra. Lamentable. Y es, y por cierto, parte de esa orden ejecutiva también es ordenarle al Departamento de Justicia que entable una demanda para eliminar esa resolución de mil novecientos noventa y cuatro y entonces poder mantener a los niños en detención indefinida. Porque él dice, ah, pues, ¿no quieren que los separemos? Pues, no los separamos, pero entonces hay que echar para atrás esa resolución de mil novecientos noventa y cuatro. Y entonces los podría detener indefinidamente junto con sus padres. Exacto. O sea, que casi, casi es peor el remedio de la enfermedad. Exacto. La única supuesta solución de él, o el apoyo de él, no, no, no apoyo, solución es de que, pues ahora van a estar todos juntos, ahí todos juntos para que no estén quejándose. Pero, pues, está peor el remedio que la enfermedad, como tú lo mencionas. Y, pues, sabemos, ¿no?, cómo es Trump, su, su visión sobre los migrantes, el racismo y todo lo demás que, que tiene ahí en la, en la cabeza o en el cerebro. Si es que tiene cerebro. Sí, pues, quién sabe. Se han estado anunciando por aquí en Chicago unos eventos, Jorge, unas marchas, creo que tengo entendido, en algunos estados está programadas unas marchas, protestas para el treinta de junio. No sé si aquí en Chicago tengas tu conocimiento de algunas que estén ya, que tengan fecha, que se van a llevar a cabo, o por el momento se va a quedar en pausa, o qué es lo que, qué es lo que se estará haciendo, o algunos activistas, como en el caso tuyo, ¿qué es lo que le recomiendas a la gente en estos tiempos hacer? No, efectivamente hay tres eventos ya anunciados, y de hecho cuatro, ahorita te explico por qué cuatro. Este, hay dos eventos el pasado mañana, sábado, los dos por el norte de la ciudad de Chicago, uno a las nueve de la mañana. Va a haber una concentración en esto que se llama la plaza, la plaza Lincoln, Lincoln Square, este, esa está por ahí por donde se vienen a juntar la avenida Lincoln y la avenida Western, allá por el por el norte, la Western, la Lawrence, y la Lincoln. Sí. Esa es la plaza Lincoln, y ahí va a haber una concentración a las nueve de la mañana. Después va a haber una concentración a las dos de la tarde, en la estación de la línea roja del metro, la la estación Morse, de la línea roja del metro, y de ahí se va a marchar al parque de la avenida Tui, esto es en Rogers Park, y quiero resaltar sobre todo esta, porque desde ayer empezaron a correr rumores de que la migra iba a estar en Rogers Park, este, desde no sé qué, las diez de la mañana en la avenida Clark, y yo le sigo diciendo a la gente que, pues, la migra no es como si fueran funciones de cine, hombre, la migra no avisa en dónde y a qué horas va a andar, entonces no se vayan con la cinta, no le crean a los rumores de que la migra va a estar en Rogers Park, al contrario, vayan a la marcha. La cita de nuevo es a las dos de la tarde en la estación Morse de la línea roja. Luego, la tercera es el día treinta de junio, es decir, el siguiente sábado. Sí. Y esa va a ser una concentración de miles y miles y miles de gentes. Esa originalmente se convocó a estar a las once de la mañana en la Plaza Daily, que es la la plaza donde está la famosa escultura del Picasso. Sí. Este, ahí en el centro, es la esquina de la Dearborn y la Randolph, y resulta que la convocatoria, pues, era sobre todo de organizaciones, llamémosles blancas, en solidaridad con la comunidad migrante, pero nadie estaba convocando de parte de la comunidad migrante. Entonces, lo que hicimos fue, pues, ponernos de acuerdo con los organizadores. Claro. Y lo que vamos a hacer, el llamado, esta sería la cuarta, digamos, el llamado es a juntarnos a las diez de la mañana del sábado treinta de junio, en el famoso frijol, ahí en el parque El Milenio, donde se hace el grito de la independencia de México todos los años. Sí. Ahí en el parque Milenio nos juntamos a las diez de la mañana y a las diez y media marchamos a la Plaza Daily a reunirnos con el resto del evento. Entonces, esos son los cuatro eventos, el sábado a las nueve en Lincoln Square, el sábado a las dos de la tarde en la estación Morse, y el treinta de junio a las diez de la mañana en el frijol o a las once de la mañana en la Plaza Daily. Excelente. Estos eventos los estás compartiendo en tu nueva página que tienes, ahí de me gusta, de dar un like, Jorge Mujica. Lo pueden ver ahí en mis dos páginas de Facebook. Ya tengo dos porque ya Facebook no me dejaba tener más amigos. Entonces, ahí búsquenme en cualquiera de las dos páginas y ahí estamos publicando los eventos. Ya rompiste el récord, ya llegaste al límite de los amigos, ya muchos amigos, Jorge. Así de que ahí le pueden dar me gusta en la página de Jorge Mujica, que ya hace un rato me la encontré y le di a me gusta y ahí estás compartiendo los eventos que hoy en este momento estás compartiendo con nosotros. Ahí lo pueden seguir dándole me gusta, dándole un like a su página de Jorge Mujica. Jorge, hablando de otro tema relacionado con la comunidad migrante, aquí en Chicago, la ID municipal, esta identificación municipal, que algunas personas me han estado preguntando si es recomendable que las personas indocumentadas tramiten esta ID o identificación municipal, si ya está disponible, dónde la pueden tramitar. Hay por ahí algunas personas que no están informadas o no tienen claro esta ID o esta identificación municipal, si sirve para algo. Tú, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión sobre esta identificación municipal para los residentes aquí de de Chicago? Mira, yo digo que sí, definitivamente hay que conseguirla. Este, yo tengo la intención de conseguirla, yo mismo, porque, porque, pues, ¿por qué no? Una identificación más, una identificación menos, pues, vale la pena tenerla. Y hay que recordar una cosa muy importante. Durante todas las discusiones para que se emitiera esta identificación, hubo una muy valiosa, que es el hecho de que la ciudad de Chicago no se va a quedar la documentación, copias de documentación que uno presente para sacarla. Lo que se necesita es algún tipo de identificación y una, un comprobante de domicilio. Pero eso nomás lo van a ver y no se lo van a quedar, no se van a quedar copias, ni van a hacer scans, ni nada. Entonces, no hay manera de que el gobierno federal llegue nunca a enterarse de quién la sacó y de dónde la sacó y de dónde vive uno, etcétera, etcétera. Y una cosa bien importante, no hay que dejar que se convierta en un ID de indocumentado, es decir, hay que sacarla todo el mundo, los residentes legales, los indocumentados, los ciudadanos, todo el mundo hay que sacar la credencial. Es una credencial que va a servir para las bibliotecas públicas, por ejemplo. Entonces, en vez de tener una credencial de la biblioteca pública, pues van a poder tener esa credencial municipal de Chicago. Sirve para las dos cosas, sirve para identificarse, sirve para comprobar el domicilio y sirve, este, pues para cualquier eventual encuentro con la policía. Este, para todo eso va a servir la la ID municipal. Entonces, vayan y sáquenla. Se puede sacar haciendo una cita directamente con la secretaría de la ciudad de Chicago, ahí viene el ayuntamiento, doscientos veintiuno norte de la calle Lazado, o se puede ir a las oficinas de los Alderman, y entonces ahí se puede tramitar. Se puede también iniciar el trámite por internet, para los que sean más curiositos, este, y sepan mejor manejar internet. Se puede solicitar vía internet, y entonces ya nada más ir a imprimirla en las oficinas de los Alderman. Excelente. ¿Tiene algún costo el trámite? Pues las primeras cien mil las iban a dar gratis, no sé cuántas lleven, así que no sé si si ya este repartieron las primeras cien mil, pero después cuesta diez dólares, que es lo mismo que cuesta una licencia de manejo, ¿no? No, si en la chela nos gastamos. No es efectivamente caro. Si en la chela nos gastamos hasta cien dólares, y nos meten en puros problemas. Los que fuman una cajetilla de cigarros, cuesta más, ¿no? Así es. Imagínate que no podamos, ahora que una cerveza sale, una cerveza, un 24 sale más caro, y nos meten en un chingo de problemas, pues, ¿por qué no gastar diez en una ID, en una identificación? Exacto. Sí. Y muy buen punto, Jorge, porque algunas personas argumentaban que era solamente las personas indocumentadas las que podían tramitarla, o era solamente para los indocumentados. No, no, no. Y esto es para todos. No, 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 es cierto. Cualquier persona que tenga por lo menos seis meses viviendo en la ciudad de Chicago, puede sacarla. Y otro punto, ¿verdad? Solamente para los que viven en Chicago, porque, por ejemplo, hubo por ahí algunas personas de Verwin que me estaban preguntando, y les comenté que solamente para los que tienen un domicilio en Chicago, ¿no? Que viven en Chicago. Efectivamente. Si alguien es capaz de decir, bueno, es que vivo con mi primo, entonces, aquí está su su factura del gas, o de alguna cosa, pues, a lo mejor puede sacar su credencial. Pero sí, se tiene que comprobar residencia en la ciudad de Chicago. Excelente. Aclarado los puntos. Por eso te invitamos, Jorge, porque tú tienes conocimiento, ya muchísimos años de líder, de activista en la comunidad aquí en Chicago, y en muchos otros suburbios, y qué mejor que tú, que nos puedas aclarar estos puntos, que puedas informar, educar a la gente sobre estos puntos en materia migratoria. Ya para finalizar, Jorge, ¿cuál es tu visión sobre las políticas o sobre las campañas políticas en México? ¿Ya te llegó tu paquete? ¿Ya votaste? ¿Ya mandaste tu voto? ¿Quién es tu gallo? Hoy en la mañana, hoy en la mañana apenas mandé mi voto, fíjate, este, andaba yo en doce mil cosas y este, hasta hoy tuve el chance, pero ya, ya lo deposité hoy en la UPS y ya se va para México. ¿Es secreto el voto, Jorge? Pues sí es secreto, pero mira, yo lo publiqué, yo le tomé una foto y yo lo publiqué, porque el secreto es para que uno tenga la garantía de que no lo van a chantajear, ¿no? De que me tienes que demostrar que votaste por el PRIAN y si no, te voy a quitar el trabajo. Por eso es el secreto. Pero acá de este lado, pues no nos pueden chantajear, no nos pueden hacer mucho. ¿Qué nos van a hacer? Digo, ya de por sí nos tratan con la punta del pie. Los consulados nomás son supermercados de documentos, no que nos amenacen con que no nos van a dar servicio en el consulado o algo, ¿no? Este, yo sí lo publiqué mi voto, ¿no? Bueno, si vamos a la página ahí de Jorge, ahí van a poder encontrar por quién votó, Jorge. Bueno, ya que lo digas una vez, Jorge. Jorge, ¿por quién votaste? Voy a dar un tip. Váyanse, váyanse a la página, una página que se llama seguidores de AMLO y Morena. Ahí lo pueden ver. Ah, ok, sale, ya está. Ya, ¿quieres más clara la respuesta? Exacto. Me queda una duda, pero bueno, ahí voy a ir a la página. Y ya, Jorge, estamos a veintiuno de junio, ya faltan muy pocos días para el primero de julio. ¿Cómo vas a celebrar, Jorge? Disculpa que me interrumpa, que te interrumpa aquí, este, Gerardo, ¿cómo vas a celebrar este, la victoria? Híjole mano, pues vamos a ser un megafiestononón, pero antes de celebrar, antes de celebrar vamos a votar, mira, esa es una iniciativa interesante, la hemos hecho de manera muy apresurada porque todos andamos vueltos locos en ocho cosas al mismo tiempo, pero este sábado que viene vamos a abrir casillas, ya pudimos conseguir aproximadamente doce o quince lugares en donde vamos a abrir casillas al público y decir, gente, vengan a votar con su matrícula, con su pasaporte, con una licencia de manejo de Michoacán, o si no tienen ninguna, pues que nos canten el himno nacional, hombre, y que digan soy mexicano y voten. Entonces, es una forma de protestar contra el INE, el Instituto de los Mexicanos en el Instituto Nacional Electoral, porque pues resulta que el INE extendió, emitió seiscientas mil credenciales para votar en todos los consulados del mundo, pero después solamente autorizó para votar a ciento cincuenta mil mexicanos, es decir, eliminaron a tres de cada cuatro que sacaron su credencial. Entonces, pues lo que queremos es que, este, protestar contra el INE y mandarles un mensajito muy claro, sí estamos interesados en votar, hicimos trámites, y pues estamos votando aquí libremente, más allá de lo que diga el INE, de que si podemos o no podemos, ¿no? Entonces, igual ahí en mis páginas busquen la información, las vamos a publicar mañana, toda la lista de casillas, los horarios en los que van a estar abiertos, y ahí van, y pues hay una boleta muy parecida a la de México, y ahí expresan cada quien vote por quien quiera, pero voten. Entonces, eso lo vamos a hacer este sábado y este domingo que viene. Todo este fin de semana vamos a estar en ese proceso de votación. Así es, mucha gente estuvo molesta porque, como tú mencionas, ¿no? El, por ahí el Instituto Nacional Electoral, una institución, pues se supone que tiene, es profesional, ¿no? Y hubo muchos errores en los envíos de los paquetes a personas acá en Estados Unidos que se registraron para votar, otra gente por ahí se quejó de que tenían que registrarse dos veces, para activar su credencial aquí que tramitaron en los consulados para poder votar, entonces hubo por ahí muchas trabas, muchos obstáculos para poder registrarse, para poder votar. Así es, efectivamente, nos obligaban a hacer trámites que, pues a los que no obligan a quienes viven en México, ¿no? En México tú vas, pides tu credencial, a la semana más o menos la puedes ir a recoger, y el día de las elecciones vas y votas, punto, se acabó. Sí, incluso si te cambias de casa, pues el día de la elección nomás vas a tu domicilio anterior y ahí en esa casilla votas y nadie te exige ningún otro trámite, ningún otro documento. Pero a los que vivimos acá, primero había que ir a pedirla, después esperar a que llegara a ver si llegaba, después activar la credencial, y después de haberla activado, todavía había que expresar la intención de votar desde Estados Unidos, bla, 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 en las elecciones, o sea que otro trámite, si se había cambiado uno de domicilio, había que volver a presentar un comprobante de domicilio, que no fuera más viejo que seis meses, y bla, 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 y entonces, pues ahí fue donde cortaron a tres de cada cuatro. En el fondo, pues le tienen miedo al voto migrante, eso es lo que pasa. Claro. Y pues esa es la protesta que vamos a hacer. Y además, pues los resultados servirán, ¿por qué no? Como pues un muestreo, ¿no? De por dónde anda la comunidad mexicana en Chicago. Claro. Por quién se inclina, yo repito, el voto es libre, cada quien puede votar por quien se le antoje. Exactamente. Los que están en la boleta, o por un candidato independiente, bueno, otro candidato independiente, además del Mochamanos, este, hay un espacio ahí para votar también por alguien que no esté en la boleta. Así que vayan y voten, y publicaremos los resultados, y diremos, pues, entre los migrantes de Chicago que votaron, quién ganó y quién no ganó, ¿no? Este, ahí exprésense, punto. Excelente, Jorge, muchas gracias, a por favor, si nos puedes compartir tu número de teléfono para la gente que tenga más preguntas, que quieran saber sobre los derechos, a los talleres sobre derechos laborales que ofreces en Chicago, o a los, bueno, en general, a la comunidad de Chicago y los suburbios, sobre su, que conozcan sus derechos laborales. ¿Cuál es tu número de teléfono? El teléfono de la oficina, el mío ya no lo doy, porque ya no me doy a no te dejan dormir. El teléfono de la oficina es el 773-769-6000, lo repito, 773-769-6000, y nuestros próximos talleres de derechos de los trabajadores son este martes y este miércoles que vienen, el martes en inglés, y el miércoles 27 a las 6 de la tarde, ahí en nuestra oficina de Arise Chicago, el centro de trabajadores Arise Chicago, que está por el Parque Unión. Fantástico, ahí está, martes 26 y miércoles 27 a las 6 de la tarde, porque de repente por ahí la gente anda preguntando, que tienen alguna queja, una duda sobre sus derechos laborales, sobre que no les pagaron las horas extras, sobre el mínimo, sobre alguna demanda, muchas preguntas, es el mejor lugar que pueden ir, visitar estos talleres para que se informen y ahí aprendan. Efectivamente, ahí vamos a mandar al ingeniero, a ver si le están pagando el salario mínimo o no. Ya veme haciendo una aplicación, por favor. Además, por cierto, hablando de eso, acuérdense que aquí en la ciudad de Chicago y en algunos suburbios, el salario mínimo aumenta el primero de julio, precisamente. Mientras en México hay elecciones, aquí ya todas las horas trabajadas desde el primero de julio, aumentan en Chicago a 12 dólares por hora y en algunos suburbios a 11. Puras buenas noticias a partir del primero de julio. Así es. Nada más que cuando vaya al supermercado y todo esté más caro, va a decir, híjole. No, 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 Gerardo, los precios no tienen que ver con los salarios. Cuando no hay aumentos de salarios, de todas formas hay aumentos de precios. Exactamente. Muy cierto, Jorge. Sí, claro. Tienes mucha razón. Mucha razón, porque de repente sí, si uno no, aumenta el salario y aumentan los productos, pero no, muchas veces aunque no suba el mínimo, el salario, las cosas suben y suben. Lo único malo que suben más veces los productos que aumenta el salario, pero está bien. Ahí vamos, para dijeros. Exacto, exacto. Sí, por eso hemos estado en esta lucha, porque pues hay que empatarnos más tarde o más temprano, ¿no? Si nomás aumentan los precios y nunca aumentan los salarios, imagínate. Imagínate nomás. Así es, Jorge. Un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo que nos regalas. Gracias por tu visión. Gracias por la información que compartiste con nosotros hoy. Seguro, claro que sí. Cuando sea necesario, ya sabes, ahí estamos dispuestos. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias, gracias, ingeniero. Hasta luego, cuídate luego. Ahí estuvo Jorge Mujica, líder activista de la comunidad migrante aquí en Chicago, compartiendo esta información, educándonos sobre estos temas de materia migratoria, sobre las elecciones en México, así como el salario mínimo y otros temas. Vámonos a una pausa rapidito y regresamos para enlazarnos con nuestro invitado desde México, que ya está a punto de enlazarse con nosotros día telefónica. Ingeniero, cuando ustedes me marquen, nos vamos a la pausa. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Oye, quiero comprar una casa y no sé por dónde empezar. Hola, Ramón. Gracias por preguntarme. Estamos para ayudarte. Puedo asistirte. Verificamos tu crédito y entonces vemos para cuánto calificas. Y empezaremos a buscar esa casa de tus sueños que tanto quieres. Nos encargaremos de que realmente puedas tener un pago justo y, por lo tanto, tu vida sin estrés. Te representamos negociando un buen contrato para ti con los mejores programas disponibles. Me gusta la idea. Oye, y ya que te vi, dame tu número de teléfono, por favor. Claro que sí. Mi número es el 708-785-6956. A ver, deja apuntarlo otra vez. Oh, claro. 708-785-6956. Oye, ¿y cómo se llama tu compañía? Oh, mira, yo trabajo para Coldwell Banker Residential. Y aquí entran, ¿no, Silvia? Si no tengo un número seguro social. Oh, no te preocupes. Tenemos un banco que ayuda a las personas que tienen un ITIN number. Uf, gracias, Silvia. De nada, Ramón. Muchas gracias a nuestra patrocinadora, Silvia Fonseca, agente de Bienes Raíces. Tienes el sueño de comprarte una casa, simplemente agarra el número de teléfono y márcale a Silvia. Ella te va a guiar, a explicar los pasos que hay que dar para comprar una casa. O sea, ingeniero, ¿qué le parece si pasamos lista rápidamente de la gente que está conectada en Facebook, en vivo, para ya estar pendiente de la llamada de México? Claro que sí, Gerardo, pasamos lista en este preciso momento. Y la llamada está ahí, pero nos apuramos para que... No, no, colgaron, fíjate. ¿Qué les pasó? Bueno, se asustaron con mi voz, yo creo, a lo mejor. Sí, ya dijeron, ¡Auch! ¿Quién es ese? Feo. Bueno, ahí está. Este, saludo para Ana L. González, para Mariana Esparza, para Noelia Inocente, para Angélica Carpio, para Lupis Ramírez, para María Esquivel, David Martínez, para Karina González, ahí está, Karina presente. Ahí está Chabelita. Para Beto Juárez, Eduardo Martínez, Melisa Molinedo, para la nena, ¿eh? Acuérdate que es la nena aquí. Sí. Para Beto Juárez, para Luzmer Telles, para Nathalie, o Nathalie, Nathalie, Nathalie o Nathalia, Nathalie. M. Cruz, para Jocelyn E. Arriola, para Berta Juárez, dice, hola, los estoy viendo. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Y tiene cámaras aquí escondidas, está Berta Juárez. Este, saludos para Paz Reynaldo, para Vicky E. Telles, ahí te están poniendo un dedito hacia arriba. Ah, miren. Ajá, y Leticia Cepeda también está, está por ahí, este, conectada. Videl, Vidal, perdón, Velázquez, Juan Aceves, también para Carlos Luna, para Juliana Ruiz, para Rosalía Heredia Juárez, para Eva, Eva. ¿Dónde está Adán, Adán, Eva, Eva? Este, saludos para Berenice de la Cruz, Raúl Juárez, Héctor Ceja Telles, María Telles, Manuel Macías, ¿qué onda, Manuel? ¿Cómo estás? Gracias, Efraín Palacios y Cádido Rivera, y también Eber Ramón Rué, se conectó. Ese, Eber, este, ya tiene rato que no te, no te escuchaba, no sabía de ti. Ana Regalado, Isidro Lares, Marcelino Telles y Ramón La Radiola. Ahí está conectado también. Así que ya son todos, y la llamada no llegó, fíjate. Fantástico, se arrepintieron. Se arrepintieron. Se arrepintió, dijo, híjole. Dijo, me equivoqué. Ahí están todos los que se conectaron. Mucha gente del Trasval, Michoacán. Nuestro ranchito, que aunque está chiquito, es grande, porque por acá andamos, en Estados Unidos, todos los originarios del Trasval. Por andar todos los hombres acá en Chicago, este, el pueblo no ha crecido mucho, ¿verdad? O lo hicimos crecer, pero acá en estas tierras. Sí, acá en Chicago, sí. Y creo que ahora si nos regresamos todos al rancho, no vamos a caber. Vamos a ir a Colima. Vamos a invadir su estado ingeniero. No, fíjate que en Colima, digo, gente de Colima, hay en California. En California, en California sí hay, la mitad de Colima está en California. A los de Michoacán les digo michoacanos, a los de Colima, ¿cómo se dice? Colimenses, claro, claro. ¿Usted es un colimense? Sí, claro que sí. Ah, ok. Lo voy a practicar. Ya que te sepas el tuyo, te pregunto una vez más y ya, también te digo el mío. Sí, porque si no me sé el mío, imagínese, tengo que aprender primero el mío y después aprende el de Colima. ¿A dónde vamos a parar, verdad? Ándele. ¿A usted le gusta Marco Antonio Solís? Oh, sí. No, bueno, él no. Las canciones. Las canciones. Las canciones. Bueno, pero las canciones. ¿A dónde vamos a parar? No, no quiero que sepan que al rato va a... Al rato, oye, al rato va a andar diciendo... ¿Cómo estás, Chaparreto? ¿Cómo estás? Nuestro orgullo michoacano, Marco Antonio Solís. Aquí estamos con la llamada ya, fíjate. Ya estamos en la línea. Ya está lista la línea, sí. Tenemos a nuestro invitado. No se estaba escuchando nada. Sí. Desde México, lindo y querido, tenemos a nuestro invitado. Buenas tardes. Gerardo, habla Pedro García, Gerardo. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Gracias, Gerardo. ¿Cómo está la ciudad de los vientos? Por acá tenemos... ¿Qué clima tienen, Gerardo? Mucha lluvia, Pedro. Hoy tenemos, amanecimos, diría Joan Sebastián, el día amaneció nublado, lluvioso y sentimental. Bueno, Gerardo, pues esta tarde en nuestro segmento de mexicanos distinguidos tenemos en la línea al señor doctor, experto en derecho constitucional y además maestro en ciencias políticas. Es un distinguido académico y también un experto en campañas políticas y en todo lo que concierne a lo que va a entrar el mexicano dentro de unos días. Que se ha convertido la sospechosos, que se ha convertido la sospechosos, que se ha convertido en las campañas políticas, que se ha convertido en la línea al doctor Antonio Bretón, quien nos va a hablar sobre el tema de las campañas políticas. Gerardo está en la línea al doctor Antonio Bretón, adelante con la entrevista, Gerardo. Muchas gracias a nuestro periodista, amigo y colega de Convisión, se logra la superación, a Pedro García. Muy buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Convisión, se logra la superación. Te escucha todo Estados Unidos, desde Chicago hasta California, Idaho, muchos estados dominantes por la comunidad mexicana, migrantes, acá en Estados Unidos, que radicamos y estamos pendientes de lo que pasa en nuestro México. Aunque estamos lejos físicamente, pero de corazón estamos cerca y pendiente de todo lo que pasa allá. Bienvenido, ¿cómo estás? Gerardo, pues primero con el gusto de saludarte, de verdad un gusto poder platicar con nuestros hermanos que están con otra perspectiva, pero siempre pendientes de lo que sucede acá en México. Así es, Antonio, por acá todos estamos pendientes, o la mayoría estamos pendientes, en estos días ya se acercan las elecciones, las votaciones del primero de julio, un día muy esperado por muchísimos millones de mexicanos que viven en México, al igual que por otros miles o millones de mexicanos que radicamos acá en Estados Unidos. Y pues hemos escuchado muchas propuestas de los candidatos, muchos ataques, muchas campañas sucias, muchos rumores por ahí de los diferentes partidos, los diferentes candidatos, tanto del PRI, del PAN, de Morena, en este caso de José Antonio Mí, de Ricardo Anaya, de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¿Cuántos millones de pesos hasta el día de hoy, hasta estas fechas han gastado? ¿Qué nos puedes compartir tu visión, Antonio, sobre estas campañas? Sí, mira, para empezar, creo que sí hay que observar que han habido cambios institucionales, que hoy nos permiten apreciar cosas muy diferentes de lo que han existido en procesos anteriores. En primer lugar, debemos observar que ahora existen 30 estados que tienen elecciones a la par que la elección federal. Esto, por supuesto, hace que se agite el ambiente político muchísimo más de lo que podía haberse pensado cuando únicamente se desarrollaban los procesos electorales federal y algunos estatales. Por ejemplo, en 2012 más o menos se desarrollaron algo así como nueve procesos estatales a la par que el federal. Los únicos estados que no están con este proceso estatal son Baja California Norte y Nayarit. Y eso, por supuesto, que va a generar una maquinaria, como tú dices, partidaria e institucional, de tal manera que el asunto del dinero se vuelve un tema exageradamente importante, ¿no? En primer lugar, debemos de partir de la idea que todos los partidos políticos y sus candidatos tienen dos formas de hacerse de recurso. Por una parte, ellos cuentan con lo que nosotros denominamos el financiamiento público, que es una cantidad que otorga el Estado a través del Instituto Nacional Electoral a estos partidos políticos para que desarrollen sus actividades. Ahora, por estar en proceso electoral, pues se les destina un gasto para campaña electoral. Entonces, lo que nosotros apreciamos es que, digamos, a la par de los procesos federales, el gasto, este mismo gasto que tienen a nivel federal de origen público, también lo tienen en los estados. Por otra parte, tienen como fuente de ingreso el financiamiento privado, que son aportaciones que reciben de sus simpatizantes, ya sea en dinero o en especio, para solicitar el voto. Entonces, para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, existe un tope máximo de gastos de campaña, es decir, tanto financiamiento público como privado. No les permite gastar más de cuatrocientos veintinueve millones seiscientos treinta y tres mil trescientos veinticinco pesos. La persona que rebase este tope puede recibir una sanción, pero si el resultado es menor a cinco por ciento y alguien rebasó el tope, la elección queda sin efecto y tiene que volverse a repetir. Digamos, ahora el asunto del dinero está muy sancionado. Anteriormente, pues, únicamente repercutía en multas para los partidos, pero pues era algo absurdo porque la multa se pagaba con financiamiento público. Es decir, al partido recibía la administración de parte del INE y con ese dinero se iba pagando. Ahora, digamos, la modalidad cambió porque les van reteniendo el pago, pero no existía un efecto que tuviera que ver directamente con la elección. Ahora, lo que nos dicen es si te si te pasas del tope y no ganaste por más de cinco por ciento, hay que repetir la elección. Pero aparte, el candidato que se excedió en este tope ya no puede volver a participar. Esa es la sanción. Es decir, que queda anulada su participación. ¿Qué es lo que se ha estado intentando hacer por parte del INE? Pues lo que, digamos, en el común, en un lenguaje común, nosotros denominamos la contabilidad en línea. Es decir, nosotros podemos estarnos asomando a ver cómo se están registrando las actividades de los partidos políticos, cuáles son los montos que van registrando y así dar un seguimiento más puntual de sus actividades. Hasta este momento no se puede saber con exactitud cuáles son los montos que están gastando cada uno de los candidatos porque ese registro, digamos, no es instantáneo como para poder saber cuáles son los montos. Lo que sí te puedo decir es que no pueden rebasar estos cuatrocientos millones de pesos que tienen como límite legal. Claro. Ahora, una pregunta. Por ejemplo, digamos, en este momento no se sabe exactamente cuál partido es el que ha gastado más dinero en sus campañas. Y si el primero de julio, digamos, gana el candidato A o X, ¿no? Y si ese candidato que gana el primero de julio, después se sabe que superó, que rebasó la cifra, la cantidad, el límite impuesta por el INE, ¿qué pasaría? ¿Hay alguna consecuencia? ¿El candidato va a perder su cargo? O sea, en este caso la silla mayor o simplemente sería una multa económica o qué tipo de sanciones se enfrentaría ahí? Ajá. No, mira, para el caso del presidente de la república, la calificación la realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto significa que el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral suma, digamos, todas las actas de todas las casillas y por distritos. Estos resultados distritales, que son trescientos distritos en la república, se remiten a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La idea es que el Tribunal Electoral no sume esos trescientos resultados hasta que no se haya resuelto la última impugnación. Las impugnaciones pueden ser desde el funcionamiento de la casilla, la recepción del voto y todas las anomalías que se puedan presentar, incluyendo la revisión del gasto. En ese momento, el tribunal, al obtener toda la información, haberse resuelto todos los recursos de impugnación, digamos, electoral en contra de la elección de presidente y tener el resultado por parte del INE y la revisión por parte de la sala especializada en materia administrativa, es como puede dar un resolutivo sobre la elección de presidente, es decir, el Tribunal Electoral no puede decir quién ganó, sino hasta que esté resuelto todo y entonces, conforme a ley, pueda declarar quién es el ganador. Por ejemplo, ahorita, digamos, tengo un reporte de hace algunos días, donde para el caso del candidato Anaya, ya había gastado doscientos diecinueve millones, el candidato Mit había gastado doscientos cincuenta y dos millones, y el candidato López Obrador traería algo así como unos cuarenta y tres millones de pesos. Es decir, todos se están cuidando de cómo realizar el gasto, porque la vigilancia ya es muy fuerte. Si tú observas, acá en México te puedo compartir, ya no existen estos eventos donde son masivos, donde hay grandes cantidades de personas, los existen, sí, pero ya no en la cantidad que anteriormente se daba, porque se transformó la forma de comunicarse por parte de los candidatos. Y lo que tratan de hacer es de mantener campañas más o menos austeras, no puedo decir que austeras, pero esta exigencia legal los ha hecho tener que pensar en una manera diferente de comunicarse. Tan solo las redes sociales, que de alguna manera no implican el mismo gasto que organizar un evento masivo, pero que sí te permiten llegar a las personas con un mensaje, con una propuesta. Ahora, lamentablemente también debo decir que las propuestas son muy generales y lo que yo critico de esas campañas es que todas las propuestas son iguales. Es decir, todos quieren acabar con el problema de la inseguridad, todos quieren acabar con el problema de la educación, todos quieren acabar con el problema de la contaminación, pero no encontramos una discusión o un contraste para poder diferenciar una propuesta de la otra. Y todo esto pues tiene que ver con la forma en que se gasta, porque a mí me parece que el dinero, todos estos millones que pueden gastar, que están recibiendo, y que conforme a este reporte de aproximadamente cinco o seis días, pues es muchísimo dinero como para que el día de hoy no se haga contraste entre las propuestas. Yo entiendo que la calidad de los ciudadanos o de los candidatos, pues es lo que puede marcar la decisión del elector, pero también creo que tenemos que volvernos un pueblo exigente para que nos digan en realidad cuáles son los matices de cada uno de los compromisos que están ofertando a la sociedad, a los electores, porque de esta manera nosotros podríamos exigir su cumplimiento. Hoy es muy fácil decir, bueno, podría acabar con el problema de la seguridad poniendo más policías. Pues eso se oye bien, pero los policías de verdad van a estar capacitados, van a contar con las herramientas necesarias para combatir la inseguridad, van a estar en los puntos estratégicos, se van a preocupar por la gente realmente, etcétera. Entonces, pues digamos, al quedarse todo en un plano únicamente de propuesta superficial, pues me parece que no podríamos nosotros como sociedad exigir puntualmente, porque la propuesta tampoco es puntual, ¿no? Exacto. Entonces, regresando a tu pregunta, para el caso del presidente de la República, existe un sistema que garantiza que todas las controversias que tengan que ver, no solamente por cuanto hace la votación en sí, sino también las controversias que surjan con motivo del gasto, tengan que ser resueltas antes de que se determine quién fue el verdadero ganador de la elección. Muy claro, muy bien explicado. Muchas gracias por aclarar ese punto, porque de repente por ahí hay algunas personas que no nos queda claro, por eso la importancia de tenerte a ti, aquí presenta, que tienes conocimiento para que nos ayudes a entender más esta situación. Y como tú mencionas, es muy cierto, cuando uno, por ejemplo, yo a través de la internet en línea, de repente me conecto con algunos canales de televisión en México, y sí, escuchas las mismas propuestas de un candidato de un partido, del otro partido, de los tres partidos, ¿no?, de los tres candidatos para la presidencia de México, y son las mismas propuestas, y quizás algunas palabras cambian, ¿no?, algunas frases, términos, pero son muy, muy, muy parecidas. Entonces, a veces, parece que tú estuvieras escuchando al mismo candidato, obvio que son candidatos diferentes, partidos diferentes, pero a veces sí queda ahí la confusión, ¿no?, de que parece que todos proponen lo mismo, más seguridad, ataque a la corrupción, más empleos, a reducir la pobreza, la violencia, mejores, a mejor sistema educativo. Y en eso, y en eso, pues, se quedan, ¿verdad? Sí, exacto. En ese nivel de propuesta. Exactamente. Antonio, ¿es un delito o se está castigando ahorita? Hay algunos reportes que tú tengas por ahí conocimiento. Por ejemplo, por ahí hay algunos videos, algunos rumores, algunas denuncias en las redes sociales de que algunos candidatos de algunos partidos, por ejemplo, en la capital, en la Ciudad de México, algunos candidatos que buscan la jefatura de la Ciudad de México, estaban repartiendo tarjetas con dinero, es decir, comprando el voto. Esto es un delito, las sanciones, el castigo es más fuerte, hay más supervisión. ¿Cómo estamos en esta área de aquellos candidatos que buscan comprar el voto de los mexicanos, de los electores? Sí, mira, a partir de la reforma del 2014 se crea una ley general en materia de delitos electorales. Se especifican y, digamos, se abarcan a casi todos, bueno, yo pensaría a todos los ciudadanos, de tal manera que quien realice acciones que vayan en contra de la libertad del voto, merezcan una sanción. Eso, digamos, en el plano formal, ¿no? Ya sean funcionarios electorales, funcionarios de casilla, funcionarios partidistas y ciudadanos en general. Es decir, no necesitamos ninguna categoría para que alguien que esté vulnerando la libertad del voto sea castigado. ¿Qué es lo que sucede o cuál es mi apreciación? Es decir, que aunque existen estas pruebas, nadie acude, o muy pocos acuden, a denunciar. Y ahí es donde yo creo que los partidos políticos confunden el discurso con la acción legal. Es decir, no porque tú dices una rueda de prensa y muestres el video donde es evidente que un señor le está comprando el voto a otro, que lo está coaccionando, en fin, que está rompiendo su libertad y que es fácilmente identificable quién es la persona que está realizando este tipo de ilicitudes, los partidos lo dejan así, ¿no? Pues en una rueda de prensa. Y es muy triste que no se acuda a la Fiscalía, al Ministerio Público, a presentar las denuncias correspondientes para activar los mecanismos legales. De tal manera que la Procuración de Justicia en materia de delitos electorales en realidad ha sido muy, digamos, no ha sido algo completo porque no se ha materializado el inicio de las acciones judiciales. Y estoy muy triste. Y por otra parte, también me parece que la legislación recargó mucho, digamos, el castigo de estas acciones en relación con el día de la jornada electoral. Sí, puede ser el día más importante para los ciudadanos, pero todos sabemos que la maquinación de un delito no es en un solo día, no se ejecuta en un solo día, y los responsables no son de un solo día. Ellos, evidentemente, vienen fabricando las acciones tendientes a cometer estas actividades prohibidas por pasos. Y eso es lo que nosotros vemos muchas veces en las redes, ¿verdad?, que se están adelantando, están llevando paquetes o tarjetas o las nuevas modalidades que puedan existir ahora en la compra del voto, pero que no se acercan a presentar la denuncia tan siquiera de hechos para que en el momento de la jornada electoral sea fácilmente comprobable que esa compra o esa supresión de la libertad se dio. Por tanto, creo que lo que necesitamos como ciudadanos también es adquirir una cultura de la legalidad para presentar las denuncias que sean necesarias. No importa si hay que acudir dos o tres veces. El asunto es que no sigamos sometidos al imperio de quien puede comprar voluntades porque de ninguna manera vamos a salir de la situación en la que estamos. Y eso es lo que se provoca, que no exista un gobierno responsable porque no obtuvo, digamos, el respaldo ciudadano de una manera lícita, sino a través de actividades ilícitas. Por lo que yo creo que si los ciudadanos también no solamente participamos con nuestro voto, sino participamos denunciando estas actividades proscritas, pues tendríamos una democracia electoral, al menos creo, un poco más complejas. Exactamente, porque muchas veces, como tú mencionas, se hacen las denuncias públicas compartiendo videos o fotos en las redes sociales, pero eso no ayuda mucho a poder tomar acción legal para que esto pueda parar. Entonces, además de compartirlo públicamente en las redes sociales, ayuda más el presentarse a levantar una demanda, una denuncia legalmente con las autoridades correspondientes, si hay por ahí pruebas de que se está queriendo comprar el voto de alguna manera o de algo otra. Otra pregunta ya para ir finalizando. Ahora también... Sí, adelante. Perdón, nada más aclarar. Mira, en la página de la FEPADE existen números telefónicos, si no mal recuerdo, correos, por si tú quieres hacer denuncias anónimas. Que también, digamos, eso me parece correcto, porque si tú tienes los elementos, pero estás en una situación donde denunciarlo te puede causar algún daño, o tienes temor simplemente a que algo vaya a suceder después, la denuncia anónima está abierta. Yo creo que ya ahora, digamos, en favor de las autoridades, que a veces les tenemos poca confianza, pero a favor de las autoridades existen estos mecanismos donde no nos involucramos, pero aportamos los elementos para que se inicien las investigaciones, y de esa manera podamos exigirle a las autoridades, porque si no nos acercamos, ¿cómo le podemos pedir que respondan en términos de su competencia para perseguir los delitos si nosotros no les estamos brindando los elementos mínimos? Entonces, yo creo que si alguien tiene conocimiento de este tipo de acciones prohibidas o delictivas, pues que se asomen a la página de la FEPADE y ahí vienen los números, y si quieren de manera anónima y desde un teléfono público, para no arriesgar nada, hagan del conocimiento de las autoridades y se inicien las investigaciones. Exacto, muy claro y muy cierto, muchos tienen miedo al denunciarlo, presentarse físicamente, pero lo pueden hacer de forma anónima, de forma privada. Antonio, por acá en Estados Unidos, aquí en Chicago, conozco a algunas personas que me comentaron, incluso tienen audios, donde recibieron algunas llamadas de algunos candidatos, en este caso eran atacando a Andrés Manuel López Obrador, diciendo que no votes por él, por López Obrador, porque es un peligro, porque va a aumentar los impuestos, a las remesas que mandan los mexicanos a México, no de Estados Unidos, y o sea, muchas mentiras, no calumnias. Entonces, algunas personas no contestaron estas llamadas y se fue a su buzón de correo, y ahí quedó grabado el mensaje. Algunas personas me preguntaban o comentaban, ¿se puede meter una demanda, se puede hacer una queja al Instituto Nacional Electoral? ¿Es legal estas llamadas que hacen, llamando a, en este caso, a los migrantes acá en Estados Unidos, mexicanos, con estas llamadas? ¿Es legal, es permitido, o ahí hay un delito, algo que se pueda hacer? Mira, ahí se involucran varias acciones que no están permitidas. Algunas son delitos, otras son faltas, pero aún así se deben de sancionar. En primer lugar, lo que nos tenemos que contestar es, ¿cómo subieron mi número? Pues mi número, yo voy a una compañía, hago mi contrato, firmo, y tiene mi número la persona a la que yo se lo doy. Yo no se lo doy a cualquier persona, ¿verdad? Porque es un dato personal. Esa es la primera falta que se tendría que investigar. ¿Por qué tiene mi teléfono? ¿Quién lo tiene? Porque evidentemente no es una operadora o no es un simpatizante de algún otro partido político el que está haciendo esas llamadas, sino son sistemas más complejos que requieren de bases de datos para realizar de una manera masiva ese tipo de llamadas. Entonces, en primer lugar, se están vulnerando los datos de las personas, la protección que debería de tenerse, saber cómo es que obtuvieron esos números, los de dónde, qué bases de datos, no sé, habría que investigar eso. Por otra parte, la ley electoral prohíbe que las campañas tengan contenidos denostativos, digamos, de los candidatos o de los partidos. Tú no puedes estar denostando o menospreciando el papel de alguien o sus propuestas. Las podrás criticar, podrás hacer contraste, pero nunca faltar al respeto, por ejemplo, o tú me dices mentiras, pues tampoco puedes actuar con falsedad. Eso también está prohibido. Entonces, esto es el contenido, es motivo, sí, de una investigación por parte del INE, donde también habría que aportar estos elementos, y si no mal recuerdo, también ellos en su página tienen un teléfono para presentar esto y te indican cómo hacer llegar el material, por ejemplo, auditivo. De hecho, este tipo de acciones están siendo investigadas por el propio INE, porque yo recuerdo, espero no equivocarme, que hasta la esposa del señor Andrés Manuel había recibido una llamada de esta naturaleza. Entonces, el partido que lo postuló, el partido Morena, inició el procedimiento de investigación. Si alguien tiene alguna inquietud, independientemente si es Morena o si es cualquier otro partido, yo insistiría en que todos los ciudadanos tenemos que participar y dar a conocer estos ilícitos a la autoridad para que no se vuelvan o tengamos una impunidad del tamaño de la elección. Bueno, me parece que no es correcto, y yo sí invitaría para que todos sus seguidores pudieran iniciar los procesos legales, de tal manera que en los siguientes procesos no tengamos este tipo de campañas, porque en eso se pierde mucho tiempo, lo comentábamos hace rato. Las posturas, las propuestas, pues se vuelven superficiales. ¿Por qué? Pues porque aparte de tener que hacer una postura o presentar una oferta política, te tienes que estar defendiendo, y ahí es donde la sociedad no encuentra el verdadero contenido de la propuesta. Si nosotros los ciudadanos empezamos con nuestra participación a tratar de limitar este tipo de acciones o a evitarlas de una totalidad por parte de candidatos partidos, creo que tendríamos un estado muchísimo más democrático de lo que ahora tenemos y más bien acercarnos a lo que aspiramos. Exacto, pero una vez más, como tú lo mencionas, es que las personas, además de quejarse verbalmente, pues lo hagan legalmente, o sea, por escrito una demanda para que esto pueda parar, porque sí, acá en Estados Unidos hubo mucha gente que estuvo quejándose, reportando, o denunciando en las redes sociales estas llamadas telefónicas, que incluso en el identificador de llamada del teléfono aparecía que era una llamada de Brasil. Entonces, pues eran, no de México, pero ahí aparecía que eran llamadas de Brasil. Sí, eso lo puede investigar el INE y no es necesario presentarlo por escrito. Yo insistiría, hay que comunicarse al IFETEL, que le llaman, ahí viene en la página del instituto un teléfono gratuito y pedir que les den la manera para hacer llegar todo el material que se tienen, digamos, bajarlo de las redes y a lo mejor mandarlo por mail y que la autoridad también le dé seguimiento y que también nos responda qué fue lo que hicieron con esa información que dimos, porque también sería muy decepcionante que le demos elementos a la autoridad para que investigue y no lo haga. Pero en ese momento sí podemos responsabilizar de una manera muy clara a quién omitió cumplir con sus obligaciones. Si nosotros no compartimos esa información con las autoridades, pues va a ser muy difícil que después podamos señalar a alguien como el que omitió cuando nosotros no hicimos la parte que como sociedad nos corresponde. Así es. Por lo que tú compartes hasta el momento, entonces tenemos entendido de que quien ha gastado más dinero en sus campañas de los tres candidatos, bueno, de los cuatro, incluyendo a Nueva la Independiente, es Anaya y José Antonio Meade, son los que han... Al tener Anaya. Anaya. Ah, sí. Sí, son los Anaya, digamos, en primer lugar. Sí. Que tendría algo así reportado, te había comentado, doscientos... Doscientos... Cuarenta y algo, cincuenta y algo, tengo entendido. Sí, doscientos diecinueve millones. Sí. Tenía reportado, bueno, lo que lleva el reporte hasta ahorita, MIT con ciento cincuenta y dos, punto ocho millones, y el candidato López Obrador, cuarenta y tres, punto seis millones. Y el que según las encuestas ponen en primer lugar, es el que ha gastado menos, según los números. El que ha gastado menos, exactamente. Exactamente, y eso tiene, por eso yo digo, es muy importante, y esto, digamos, empieza a romper este mito, de que el que tiene más dinero gana las elecciones. Exacto. Yo creo que no, yo creo que gana el que más se acerca a la sociedad, el que mejores propuestas puede hacer, y el que demuestre tener una calidad como persona, como líder, que pueda tomar las mejores decisiones para el país, pues es el que va a ganar. Si tú tratas de construir una imagen o un prestigio a partir del dinero, pues me parece que la sociedad ha superado una etapa en donde no se decide a investigar, donde no se decide a enterarse de las cosas, y resultaría, pues que ese gasto, pues es innecesario, ¿verdad? Y yo diría, desperdiciado. Lo que necesitamos ahora, y eso sería muy importante para México que se hiciera esa valoración, es que ganó una decisión razonada, en términos de propuestas, en términos de presencia, y no en términos de un gasto. Exacto, porque ahí vemos, como tú los números que nos das, ahí está, el que menos ha gastado es el que va en primer lugar, según las encuestas, con una gran ventaja, entonces no siempre el dinero es el que marca la diferencia en las campañas políticas. Ya para finalizar, Antonio, de tu visión, tú miras, mucha gente acá en Estados Unidos, comentamos, dialogamos, de que, ¿qué tan grande puede ser la posibilidad de un fraude electoral? Desde tu punto de vista, ¿nos pudieras compartir qué tan confiable actualmente sería el Instituto Nacional Electoral? ¿Se puede tener sospechas de que pudiera haber algún fraude? ¿Sería muy difícil por la cantidad de, o por la diferencia de puntos que según las encuestas manejan? ¿Cuál es tu visión sobre este tema, para finalizar? Sí, mira, yo creo que es algo muy difícil, y no únicamente por el INE, yo lo creo muy difícil por dos cuestiones, una, porque la participación, la expectativa de participación es muy alta, y todos sabemos, voy a poner un ejemplo burro, que a ti te asaltan en solitario, nunca te asaltan en público, ¿verdad? Cierto. Entonces, si las casillas están llenas con los ciudadanos, porque van a emitir su voto, sería muy difícil que ahí se hiciera un fraude. La otra parte es que también tenemos partidos, quieras o no, que se han convertido en competitivos, tienen vigilantes en las casillas, tienen vigilantes en los cómputos, y eso al final va a permitir que quien intente hacer algo, va a ser visible, podrá denunciarse, y entonces se iniciarán los procedimientos que garanticen. Yo sé que se oye a lo mejor hablar de ley, a veces es retórico o como aspiracional, pero yo sí creo que la presencia de todos los partidos va a producir los equilibrios que se requieren en el proceso electoral. Si nosotros tenemos gente vigilando por parte de observadores electorales ciudadanos, funcionarios que estén vigilando las casillas, desempeñando su papel como funcionarios de casilla, y partidos políticos, defendiendo el voto que la ciudadanía le dé a cada uno, seguramente va a ser muy muy difícil que podamos estar en presencia de algún ilícito. No quiero tampoco decir, porque sería también como algo, digamos, utópico, que no pudieran existir intentos, pero por eso es que tanto partidos como ciudadanos somos los responsables de esta labor de vigilancia, y el INE tiene que estar bien consciente que si alguien intenta hacer algo, va a haber muchos ojos sobre ellos como para que no nos demos cuenta y dejemos pasar las cosas así de sencillo. Yo confío, de verdad confío, en que existen posibilidades de tener resultados tranquilos, legítimos, donde no exista la posibilidad, y no por únicamente una cuestión de convicción, sino porque el diseño institucional permite que muchas personas nos involucremos dentro de la jornada electoral, dentro de los cómputos, y todo salga como debe de ser, con un voto que respete la decisión de la sociedad. Muy bien, muy aclarado el punto. Te agradezco muchísimo. Una pregunta rápido. Una persona por aquí me mandaba un mensaje. ¿Qué pasa a los migrantes mexicanos que vivimos en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo y queremos mandar una donación a una campaña política de X candidatos? ¿Eso es permitido o eso es violar la ley electoral? No. Sí, sí, sí. Si quieren ayudar a su partido, a su candidato, yo les recomendaría que no lo hicieran, porque las leyes electorales dicen que no se puede recibir dinero del extranjero. No dicen mexicanos en el extranjero, lo que prohíbe es el asunto del exterior del país. Yo lo que creo es que podrían buscar la manera de incentivar que más bien los que estamos acá pues hagan la aportación para el partido, porque si se detecta este tipo de operaciones pues van a meter en problemas a su partido o a su candidato. Claro. Te agradezco muchísimo, Antonio. Un fuerte abrazo, te agradezco mucho. No, no, no. Al revés, te agradezco la oportunidad de platicar y quedo al pendiente. Claro que sí. Esperemos por aquí tenerte próximamente, ya en julio, cuando ya hayan pasado las elecciones, para analizar y ver cómo quedó todo esto en materia de derecho electoral y las cantidades finales que los candidatos gastaron. De los gastos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo, México. Va, 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 va a ser un gusto. Que estés bien. Hasta luego. Buenas tardes. Ahí estuvo, él es doctor licenciado en derecho con un doctorado en conocimiento en derecho electoral. Algo muy importante de conocer sobre los dineros, esto que ya él nos compartió, muy importante de conocer, de aprender. Ya nos vamos, solamente para finalizar, ingeniero, si me puede pasar la lista final de la gente que se conectó o si algún comentario por ahí quedó pendiente y ya nos vamos porque nos pasamos. Claro que sí, Gerardo, te paso la lista rapidísimo. Ángel Macías, ahí está conectado, María Tongo, Ema Licona, José G. Barrios, Olivia Flores Godínez, Perla Vargas, Luzvina Paz, Lorena Flores, Hilda Paz, Kake, Kake Cabrera, María Rausa, Raquel Reyes Velásquez, Demetrio López, Chely Mota, dice saludos Gerardo, bendiciones, y Ana L. González. Y los demás ya estaban ahí conectados. ¿Algún comentario por ahí pendiente? Ah, no, no, ninguno, ninguno. Bueno, pues. Ah, bueno, bueno, ya fue una pregunta que pasó hace rato, este, ¿cómo puedo saber dónde me toca ir a votar? Y no sé dónde vive Lupis Ramírez, no sé si es en México o aquí. Bueno, López, vamos a investigar y te lo contestamos ahí en el video. Ahí te ponemos el comentario a tu pregunta, dónde, dónde puedes, bueno, si nos dejas saber también en dónde vives para poder contestar la pregunta más específicamente. Pues, muchas gracias a todos por comentar, por opinar, por compartir este video en vivo, gracias por suscribirse al canal de La Radiola 26. Si no lo has hecho, te puedes suscribir al canal de La Radiola 26 en YouTube, ahí puedes chequear, mirar todos los videos de todos los programas que se transmiten por radionet.tv y por La Radiola 26. También te puedes suscribir a mi canal de Gerardo, Salinas, Enríquez, ahí estamos en YouTube, ahí puedes ver estos videos, una vez que ya el ingeniero nos hace el favor de guardarlos, archivarlos en el formato, en el canal de YouTube. Por el momento, nos despidimos, muchas gracias, si Dios y la vida así lo quieren, el próximo jueves a las cinco de la tarde con visión se logra la superación. Ingeniero, muchas gracias. Un placer, Gerardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!